Y bueno, el laboratorio espacial Curiosity está a unos días de llegar a Marte, en donde espera hacer importantes descubrimientos de vida en el planeta rojo. El próximo 6 de agosto, un geólogo robótico llamado Curiosity llegará a Marte para probar una nueva estrategia para buscar vida fuera de la Tierra. Este es sin duda el proyecto científico más importante que se ha llevado a cabo hasta el momento, pues cuenta con 10 instrumentos científicos notables. Curiosity llegará al Mount Sharp, ubicado a unos 5.000 metros de altura en el cráter de Gale, que se cree se formó hace 3.500 millones de años y alberga varios kilómetros de sedimento que serán explorados por el rover. Se puede ver en la montaña que hay un montón de capas que se apilan para arriba. Es algo así como el Gran Cañón. Cuando tienes eso, tienes acceso a todo tipo de partes de la historia de Marte y su organización. Un objetivo clave para la expedición será investigar la historia geológica de nuestro planeta vecino y detectar materia orgánica bajo la Tierra de los cráteres más jóvenes. Vamos a ser capaces de mirar un momento en que Marte era muy joven, casi al mismo tiempo que en este planeta, ya que se formaron al mismo tiempo cuando la Tierra y Marte eran muy similares, tanto en humedad como en el desarrollo de organismos unicelulares que pueden haber sucedido en Marte. La NASA lanzó la misión de 2.500 millones de dólares en noviembre de 2011 para un viaje de nueve meses y recorrer una distancia de 60 millones de kilómetros para llegar a su destino final. Para TBCN, Lisset Ávila García.